Nariño recibe de la mejor manera y con mucha expectativa el anuncio de la firma de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC. El gobernador dijo que se espera la confirmación en los próximos días. Yo creo sin duda que el paso que hay que dar en el Departamento de Nariño y en Colombia es el paso de la paz. Y en ese sentido reiteramos que ante estos hechos que están ocurriendo, que enradicen el ambiente, que ponen en riesgo a defensores de derechos humanos, lo que hay que hacer es la implementación de la paz. Así es que celebro y doy la bienvenida a las delegaciones que estuvieron en La Habana por parte del Gobierno y de las FARC, porque ya ha firmado este nuevo acuerdo de paz, hoy lo que se requiere es la refrendación. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que de inmediato logre esta refrendación y se ponga en práctica la implementación de este acuerdo de paz. Es lo que requiere el Departamento de Nariño porque es un mandato de la ciudadanía. En Nariño no ha habido lugar a dudas. La ciudadanía lo que ha requerido desde siempre es la paz para este departamento. El mandatario dijo que el tiempo en que se ha mantenido en incertidumbre la desmovilización de las FARC, el departamento ha registrado varios hechos de orden público que han preocupado a la ciudadanía, como la aparición de nuevos grupos ilegales y homicidios en sectores cercanos a las zonas veredales transitorias de normalización.